Así es la humanidad, yo te tiran pa' aquí y te jalan pa' allá Que humanidad, que humanidad Yo no sé lo que le pasa a Comaza No me deja salir de su casa Que humanidad, que humanidad Se la pasa en la persiana de la noche a la mañana Rindicando a la sombrera Que humanidad, que humanidad Voy a tener que bañarme con mejorana y hasta misa Tú dames como nadie más me pide Quiero humanidad, quiero humanidad Y te tiran pa' aquí y te jalan pa' allá Como quiera que me pongo me quieren pisar Quiero humanidad, quiero humanidad Así, así es la humanidad Cuídate tú como se cuida el espalda